¡No! ¡Solo hay dos fierros! Relájate, tronco. Tenés que estar tranquilo. Operado. Está para ti. Está para ti. ¿Está todo claro? Tronco, acuérdate. Cuando salga, deja que Julián salte primero. Tú vas a agarrar el que quede libre. Huevo, yo voy a saltar sobre el primero que vea. Tú vas a hacer lo que te digo, te quedas. Está bien. Esperándose afuera. Va a parecer raro que te haya tantorado. ¿Estás seguro de esta mierda, no? Hoy día salimos, loquito. Hay una cosa. Jaime está en la puerta. No se va a resistir. Un culatazo basta. Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor del corazón. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Ayúdame, virgen de la Merced, dame tu ayuda. Ayúdame, virgen de la Merced, dame tu ayuda a la tierra. Mirna ti lo quien rook. No, me lo dije. Vien es como un caos. No, me lo dije. No, me lo dije. No, me lo dije. Y de la Merced, dame tu ayuda. No, me lo vízen. Y de la Merced, dame tu ayuda. Y de la Merced, de la Merced. ¡Viene! ¡Vamos! ¿Están venidos? ¡Vamos!